La proliferación de las serpientes pitón, las más grandes del planeta, es tal que las autoridades hicieron una convocatoria a los interesados en salir a cazar los enormes reptiles en los pantanos del sur de la Florida. Y para sorpresa de las autoridades, más de mil personas se inscribieron para vivir la aventura, ganarse algunos premios en efectivo y una experiencia única. Nuestro productor, Guillermo González del Campo, acompañó a algunos de los valientes expedicionarios. Toda esta zona, cerca del canal, es una zona donde se pueden encontrar serpientes de las que estamos buscando. Ellos están más en las piedras, están en las matas, piedras, pero a veces vienen aquí a tomar el agua. Ricardo Figueroa, un amante de los animales, convenció a sus tres hijos varones para que lo acompañaran en la expedición. El peligro es más en la mordida, porque tiene muchos dientesitos y la bacteria. En medio de la belleza y la tranquilidad de estos pantanos, acecha el peligro. Desde tiempos inmemoriales, en estos territorios de los Everglades, reinaban los voraces cocodrilos americanos. Aunque recientemente, en las más de 4.000 millas cuadradas de pantanos, le temen a las gigantes serpientes pitón. Si tú estás caminando por una área donde la serpiente está y está tratando de protegerse, es muy posible que sí muerda a una persona. Según Jorge Pino, de la Comisión para la Conservación de Peces y Vida Salvaje de la Florida, por aquí han visto culebras hasta de 18 pies de longitud. Las primeras culebras las trajeron desde Asia, residentes del área, quienes las tenían en sus casas, hasta que en 1992 pasó el devastador huracán Anru. El huracán destruyó la casa, entonces se escaparon los pitones. Adicionalmente, muchas personas que compran las serpientes pequeñas como mascotas cambian de parecer. Ese pitón sigue creciendo, no lo quieren y lo sueltan en el ambiente de los Everglades. Según los expertos, la población de pitones ha crecido tanto en los últimos años que se han convertido en una verdadera amenaza para el medio ambiente. Se están comiendo los pájaros indígenas de la Florida, los huevos de los pájaros se los están comiendo, se están comiendo otras serpientes, los venaos. Es por eso que las autoridades organizaron una competencia que ganará el equipo que mayor número de serpientes cace. Unos 1.300 cazadores provenientes de todo el país se lanzaron a la aventura, no sin antes recibir entrenamiento y recomendaciones de los organizadores. Tienen que usar mucho cuidado cuando están tratando de capturar a la serpiente. Donde estamos ahora es una zona peligrosa, ¿puede salir una serpiente en cualquier momento? No, lo más peligroso aquí es lo que estoy mirando son los puercos salvajes. Después de casi un día de búsqueda sin encontrar siquiera rastros de las serpientes, una pista en la carretera. Ese es el excremento de las culeras que estamos buscando para mí, porque está bastante grande, como ves que es como los pelitos esos, como si fuera una rata. 50 millas hacia el sur, cerca de Cayo Hueso, otro equipo, este liderado por Leonardo Sánchez, busca intensamente. No es fácil, la gente lo hacen ver como que tú vas a venir aquí a los Everglades y vas a estar cogiendo la izquierda y derecha. Sánchez dice que la proliferación de serpientes no se hace evidente a simple vista. A pesar de esta sobrepoblación, encontrar una serpiente pitón en los Everglades, el tercer parque nacional más grande de los Estados Unidos, es como encontrar una aguja en un pajar. Supuestamente la pitón sale a cazar en las noches y a tomar el sol temprano en las mañanas. La experiencia de Sánchez le ha demostrado que además de valentía se requiere paciencia. Tienes que entender cómo ellas trabajan, cómo se mueven, a qué hora salen. Además hay que estudiar sobre la especie y sus características. Tienes que fijarte bien en el piso, por las hojas, porque ellas se esconden súper bien. Mientras el equipo de Sánchez continúa su búsqueda, Rick Figueroa y sus muchachos parecieran estar cada vez más cerca. ¿Qué es lo que ha encontrado Rick? Luce como un moccasin. ¿Cómo sabe que no es una serpiente de las que estamos buscando, una pitón? Esto es lo que hay que tener cuidado cuando estás buscando, que no pienses con eso. Por eso es importante detener las botas. Porque si te pica, como es venenosa, vas a tener que correr. La culebra que encontró Figueroa está lejos de ser una pitón. Así que continuaron la búsqueda. Las serpientes a veces se meten abajo a la fiedra. Hay muchos huecos, hay muchos tunos ahí que se pueden ver. La idea es ir buscando a ver si se ve algo que está en los huecos eso. Después de siete días de expedición, Leonardo Sánchez tampoco se da por vencido. Él y su equipo se vinieron a esta área donde según han oído, otros han tenido suerte. Las hay porque hace unos cuantos meses atrás encontraron una de 17 pies y medio con 89 huevos adentro. Si usted se encuentra en estos momentos una pitón delante de usted, ¿qué hace? Bueno, capturarla. Después que la captura, coger una localización con GPS, entregárselo a FWC con la serpiente. Ellos te llamarán cuando la serpiente esté lista y te regresan. Regresan a mí y me regresan la piel. Sánchez muestra orgulloso este video cuando logró capturar una serpiente pitón. El problema es que fue hace unos meses, antes de la competencia. Él dice que solo usando sus manos logró someterla, aunque conocía los riesgos. ¿Y si le muerde esa serpiente? La primera reacción apenas pegan la mordida es enredarse a lo que mordieron. No lejos de donde Sánchez y sus compañeros buscaban la pitón, otros tuvieron suerte. Encontramos a esa serpiente basking. Pero cuando llegamos, la serpiente se fue para el agua y lo agarramos. Blake Ross y su equipo dicen que la serpiente se defendió hasta donde pudo. Tuvimos que arrancarlo bien duro, con mucha fuerza para sacarlo. La pitón medía más de 3 metros y según los cálculos pesaba entre 50 y 60 libras. Tanto Rick Figueroa como Leonardo Sánchez conocen bien el territorio y sus peligros. Y confían en encontrar su trofeo. La pitón más grande. La competencia que termina el 10 de febrero se lleva a cabo en áreas estatales de la Florida y no se permite el acceso al parque natural controlado por el gobierno federal. Hay 10 premios que van desde 750 dólares hasta 1.500 en dos categorías. Público en general y cazadores con permiso. Adicionalmente, todos los participantes se pueden llevar a sus casas la piel de las culebras que casen. Será algo así como su trofeo de casa.